Hola, 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 aquí estamos, aquí estamos, amigos, amigas, muy buenos días a cada uno de ustedes, aquí Ahí está, miren, la caseta de Pitcoi. Ahí arranca Pitcoi en unas par de semanas. Ahí está, miren, ahí está. Aquí también los hermanos están ahí. Ahora nosotros predicamos el evangelio. Y dijo el apóstol Pablo, y yo no me avergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder. Antes andábamos en otro mundo, antes andábamos en otras cosas. Antes andábamos robando, antes andábamos tomando huevo, antes andábamos fumando marihuana, antes andábamos poniendo renta. Pero ahora en esta hora le predicamos la palabra de un Cristo de poder, de un Cristo que cambia, de un Cristo que transforma, de un Cristo que sana también. Porque este Cristo que le predicamos, este Cristo sana a la gente que le ha dado el COVID-19. Este Cristo lo puede salvar del COVID-19, la mascarilla no lo va a salvar. El alcohol no lo va a salvar. La vacuna no lo va a salvar. Ahora en la vida hay mucha gente que recién vacunada y se ha muerto en la siguiente herida. Bendito es el nombre de Jesús. Así que amigos, amigas, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. También escuchando palabra, palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que da vida eterna, el pan de vida. Qué bueno, qué bueno. Ahí por los hermanos que están predicando. Y este evangelio se predicará por todo el mundo, dice la palabra. Y pues nosotros aquí, como siempre, saludándoles a cada uno de ustedes, deseándoles un excelente día lleno de bendiciones. Que el Señor Todopoderoso me los tenga con bien en donde estén y con quien estén. Y es que ahora nos trasladamos para el Exine Morazán, a nuestro monumento emblemático. Al monumento histórico de San Francisco Gotera. Al monumento que muchos, muchos nos trae bellos y lindos recuerdos. Pues este día vamos a hacer una pequeña transmisión para que vean el avance que lleva de la mano de Alfredo González. Que se ha propuesto transformar, transformar este monumento emblemático. Y pues desde acá, desde acá el llamado para usted, amigo o amiga, para que pueda ser parte, para que pueda ser parte de, de este, de este compromiso moral. Si usted quiere, de este compromiso social para poder, para poder reconstruir nuestro monumento histórico. Así que amigos y amigas, pues muchísimas gracias a usted, a usted que recién nos sintoniza. Sea bienvenido desde las instalaciones del Exine Morazán. Pues un fuerte abrazo, un fuerte saludo hasta donde nos sintonizan. Y es que este Exine Morazán tiene tantas historias, ¿verdad? La recordemos aquí, aquí pasaba Excelito Abel, que en paz descansa, Abelino, Avesport, Tito Guzmán. Estas eran las taquillas donde se, donde se compraban los boletos para ir al cine. ¿Quién no recuerda eso? Qué historias, qué belleza. Aquí era otra parte también. En los últimos años, cuando recuerdo que estuvo el bachiller de administrador, un señor colocho, que se me escapa el nombre, tenía una tiendita, ¿verdad? Que la administraba la esposa de él. Porque antes todos los administradores que venían a este cine, casi todos, todos, en la parte allá, en la parte superior, en el tercer nivel, ahí vivían con su familia. Y aquí, en esta parte de acá, era cuando se ponían los hermanos Flores, la Casino, ayúdenme ustedes, American Brass, los grupos de San Miguel, la, 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 como se llama, requeno, y su grupo Trueno, y tantas orquestas. Aquí se ponían, mire, aquí cabía un grupo de estos, y toda esta parte de acá, le metían sedazo. Y para allá, para allá, ponían otra orquesta. Eso es parte de la historia. Pero bueno, no lo vamos a atrasar en eso. Pues quiero decirles, pues en primer lugar, agradecer enormemente, agradecer enormemente a un amigo de una mini ferretería. Una mini ferretería de acá de Gotera, y con el perdón de él, vamos a decir su nombre, Carlitos Flores, Carlos Flores, que gentilmente nos ha hecho llegar, nos ha hecho llegar estos insumos, estos insumos para poder, para poder trabajar, para lo que es la pintada, lo que es la pintura. Así que, Carlos Flores, muchísimas gracias, brother. Así es como hacemos patria, mire, con pequeñas cosas, pero que significan mucho por el aporte que están haciendo. Muchísimas gracias, mire, ahí está, parte de lo que nuestro amigo, pues de mini ferretería, Carlos Flores, ahí por el cementerio les espera, por los altos de San Francisco, nos hizo llegar. Así que, estas cosas son las que necesitamos, mire, no necesitamos las grandes, el que pueda, pues, aportar más, así como lo han hecho otros amigos, amigas que lo hagan. Pero mire, si ya, si cinco dólares nos traen, si tres pesos nos traen, si un dólar nos traen, eso va a servir. Así que, mire, así, esto es parte, esto es parte de las donaciones que están llegando. Ya llegaron cubetas de pintura y, pues, ustedes también pueden ver acá cómo se está viendo el cine ya, ya en la pintura, mire. Ahí ustedes pueden ver ya todo esto es, todo esto ya es pintura nueva, mire, ya ustedes pueden observar cómo va quedando. Ustedes pueden darse cuenta cómo cambia. Hermano, ¿cómo está? Todo bien, ¿cómo va el avance? Aquí va el avance para el pueblo, este es para el pueblo. Correcto, excelente. Gracias al señor alcalde municipal y su consejo, lo va a hacer para el pueblo, porque necesita ayuda más a la juventud, a la niñez y al adulto mayor. Así que, felicidades a los que nos están viendo por este medio, también aquí a Aragón, por el nombre que le pone en pila, en estos videos que les saca para el progreso. De San Francisco Botera, el departamento de Morazán. La capital de las cenitas. La capital de la gran cenita, más grande que el picón. ¿Algún llamado ahí a nuestros amigos para que den un aporte? Bueno, así que démosle ayuda, así que tratemos la manera de darle al propio, así mismo. Eso. Amigos allá, que sea con un centavo, un dólar, nosotros estamos haciendo la campaña para unirlos. Por esta causa, esta persona que está sacando videos, viendo el panorama de nuestro departamento. ¡Ajúdémosle! Excelente. Yo soy parte de ellos, y yo soy parte de ellos también, y parte del pueblo. Gracias, gracias. Excelente. Y tal, miren las palabras, miren qué belleza, cómo se le está cambiando el rostro a este monumento histórico de nuestra república, de nuestro departamento, de nuestro municipio. Así que, amigo, ¿quiere ser parte de usted? Pues, entrele, entrele. No estamos pidiendo grandes cantidades, estamos pidiendo un aporte, lo que sea su voluntad. Necesitamos, miren, mejorar estos baños definitivamente. Aquí se necesita, pues, se necesita un aporte. ¿Quién no entró alguna vez a estos servicios? Tienen historia, ¿verdad? Así que la invitación es para usted, amigo o amiga, para que sea parte de este bonito proyecto que va a traer cultura, arte, educación y tantas áreas. Así que, véngase, véngase, no espere más y colaboremos, colaboremos acá. Porque esto es en beneficio de todo el pueblo salvadoreño. Y ya saben, estas son las obras que vamos a tener, vamos a tener ese privilegio, vamos a tener ese don, vamos a tener esas palabras para decir, yo fui parte de eso. Yo fui parte, yo colaboré con un centavo, yo colaboré con dos centavos, yo colaboré con un dólar, yo colaboré con 10 dólares, yo colaboré con 100 dólares, yo colaboré con 500 dólares. Nosotros colaboramos con 1000 dólares. Esto es lo que se pretende hacer y con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos nosotros lo vamos a hacer. Así que la invitación es, amigo, para que transformemos este monumento histórico del departamento de Morazán, el cine que por muchos, muchos, muchos años estuvo abandonado, estuvo definitivamente tirado a la suerte de él. Qué lindo se veían aquellas épocas cuando habían grabaciones, aquellas épocas cuando habían festivales de teatro, cuando venían magos de otros países a visitarnos y a hacer aquí los espectáculos. Este cine tiene historia, tiene tradición y vale la pena, vale la pena poder contribuir. Me decía alguien por ahí, mirame, nosotros no necesitamos ayuda de nadie, si la población se pone las pilas, lo podemos hacer, me dijo, lo podemos hacer con esfuerzo, se puede lograr, me dice. Y la verdad que tiene razón el camarada, si lo que necesitamos es voluntad para poderlo hacer, ya saben, pueden llegar las ayudas a la alcaldía, pueden ahí contactarse con Alfredo González, para que puedan hacer realidad este sueño, este sueño de todos los goterenses, de todos los morazánicos. Así que, amigos y amigas, pues la invitación es para que usted, para que usted sea parte de esto. Y ahí pues ya podemos ver ahí otras partes, ya sería de más llevarlos hasta arriba, porque me duelen las tabas al subir tanta grada. Pero pues, ahí estamos, así que un fuerte saludo ahí a Milagro Flavio Aguirre, a Glenda Benavides, querer es poder, correcto, que culpa tengo yo. Mauricio Iglesias, Javier Luna, gracias amigos por estar sintonizando, pues si usted quiere ser parte de este proyecto, pues mide con 10 dólares, con 15 dólares, con 20 dólares, con lo que sea su voluntad. ¿Verdad? ¿Se puede hacer? Vean, ustedes pueden ver cómo está deteriorada la pintura, ustedes pueden ver ahí todo eso y pueden ver la diferencia con las imágenes que vimos allá. ¿Verdad? ¿Cómo se ve el rostro? ¿Cómo va cambiando? Pues sí, creo que con la ayuda de todos lo vamos a hacer. Juntos se puede. Así que que no haya excusas, pues, para decir, no, no puedo, este, no, me gusta el cine, me gusta ir, va a quedar bonito, pero este, no les puedo colaborar. Aparte, hay unos 10 dólares, ya muchos amigos lo han hecho, amigas, más que todo en los Estados Unidos, también acá, pues ya lo decíamos, ahí el amigo Carlos Flores, pues que ya trajo su contribución muy importante. Así que la invitación es para que usted también se sume, se sume a este proyecto, se sume a este sueño. Aquí va a haber, va a haber niñez, aquí va a haber juventud, aquí van a haber espacio, incluso se pretende que allá en la parte del, del, ¿qué? De la plataforma, de la terraza, como usted le quiera llamar, van a haber hasta, van a haber cafés, van a haber este tipo de kioscos, donde se van a vender todo tipo de, de golosina, de comida, así que no se quede atrás, seamos parte de este proyecto, amigos, amigas, porque esto nos va a beneficiar a todos, que graduaciones, que cualquier evento, esto se puede hacer con la ayuda de Dios y de todos ustedes. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muy amables, infinitamente agradecidos. Sandra Campos, Chele Mauri, Jessica González. Saludes, nos dice Rommel Ebenadidoes. Saludes, hipote, gracias, gracias, Rommel, Milagro y Flavio, José Rafael, Pineda, Trini Juárez. Saludes a mi raza pesada, a los Estados Unidos y a Canadá, y aquí en la República Salvador, Maybe Libera, Mari Vigil, Misael Garay, Freddy Álvarez. Gracias, gracias, amigos, a cada uno de ustedes, pues, y ya saben, pues, cualquier aporte que quieran hacer, usted lo puede hacer, no importa la cantidad, no importa, aquí no estamos exigiendo, si un centavo nos manda, bienvenido sea. Ahí fue mi graduación, ING 87, qué excelente, mi querida amiga Elizabeth Flores Pineda. Si es que este cine tiene historia, este cine tiene... Saludes, Chungo y Silvia, desde Canadá. Un fuerte abrazo, mis hermanos, Dios me los bendiga. Ahí a toda mi raza pesada, Mauricio Iglesias, Roxana Sánchez, Dios es bueno, dice nuestra amiga Gloria, Sonia Velázquez, Glenda Benavides. Un fuerte abrazo allá para Julio, Giuliani y Dieguito, Santos, Tito, Guzmán. ¿Qué pasó, Tito? Tú fuiste parte de este proyecto, tú fuiste parte, fuiste empleado. Y ojalá, Tito, ojalá, Tito, tengas, tengas alguna foto. Yo sé que tú conservas bastante material fotográfico de la época. Vamos a necesitar acá porque queremos hacer un museo también, queremos hacer un museo de cómo, cómo era antes, cómo era el tipo de fotografía, lo que trabajaron acá, las películas que se exhibían y tantas cosas. Yo sé, Tito, que tú nos vas a colaborar con eso, así que nos vamos a coordinar. Así que muchas bendiciones, Enrique Amaya. Y así a cada uno de ustedes, Henry Díaz, el gran Henry Díaz, donde cada día, el que quiera come tortillas. Y con Henry Díaz nos vamos a hacer un muy buenos días, Alex Romero. Y así a ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Pues sí, cuídense mucho, cuídense a sus familias. Ojo, ojo con ese virus. Hay que estar alertas, hay que estar atentos. Y recuerda también que dando es como se recibe Rosita Marquina. Dando es como nosotros nos sentimos satisfechos, alabados, de poder contribuir a causas tan nobles. Así que por acá los voy a ir dejando. Pues recuerde que esta es cortesía de nuestro alcalde, el 4x4, Alfredo González, pues que tiene pasión, tiene motivación para mejorar esto. Y pues tenemos que unirnos como pueblo. Ya la campaña política ya pasó. Ahorita estamos ya empujando el mismo barco. Si hacemos bien esto, va a ser un éxito de todos, no de unos pocos. Liderado, claro, por la idea, pues, de... González y su consejo municipal. Así que, vuelve, 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 vuelve. Mamura ahí, a Sonia, a Sonia Elizabeth, os miro hasta Valencia, a España. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Suéveseme mucho y pues, enviando el juego que van yo y que me vean también. Sí. Hoy estoy volado, que ando yo desde antes volvió ya en trípode. Hoy, a ver si estamos necesitando patrocinadores. Alguien que me quiera regalar en el trípode. Así que amigos y amigos En posición cumplida Para levantarte yo no me voy a poder Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hasta la próxima Y gracias a Walter por la camisa de la casa Que nos hizo llegar a nuestro querido Walter Chica A su esposa y a sus hijos Muchas bendiciones Será hasta la próxima Y feliz cumpleaños a todos los cumpleaños de este día Bendiciones Todavía largo, todavía largo Chao, chao Chao, chao